Música Quiero contarles que en la zona de Urabá tenemos dos paraderos de libro, uno que se encuentra en el municipio de Necoclí y otro en el corregimiento de Puerto Girón del municipio de Apartado. Para llegar hasta acá, hasta este corregimiento, nos demoramos más de dos horas de camino, entramos vía terrestre, pero si no encontramos transporte, ya que es muy escaso, debemos salir por agua. Mi experiencia y llegar acá al corregimiento de Puerto Girón ha sido gratificante, ya que es una población muy apartada de todo, donde los niños no tienen acceso a una biblioteca escolar, donde no tienen acceso a los libros, donde todo es como muy escaso. Es importante que Confenalco llegue acá con este tipo de programas, donde ha sido muy bien recibido y como promotora de lectura me doy cuenta del gran avance que han tenido los niños con todo este tipo de lecturas, de trabajos que les traemos para profundizar más en sus conocimientos. Y hasta una conejita negra, pero bien negrita. Y la niña bonita fue la madrina de la conejita negra. Vean todos los ponidos que tuve. Le doy muchas gracias a Confenalco por habernos regalado este PPP, por los libros, por todo lo que nos ha regalado, por tenernos en cuenta otra vez. He aprendido a leer muchos libros, muchos cuentos que de antes yo no sabía y ahora ya aprendí muchas cosas. Yo soy una de las que, soy una de las usuarias de este PPP. Yo iba aquí al frente de PPP y me mantengo mucho aquí, leyendo muchos libros con los niños, con mis compañeros. Hago parte del proyecto de PPP. A mí me parece que el proyecto ha sido bueno, porque he explorado muchas cosas que no sabía. Aprendí a leer más libros, he compartido más con compañeros. Y le doy gracias a Confenalco por tenernos de nuevo en cuenta, porque hemos compartido con muchos niños y hay niños que han aprendido a leer, que no sabían, y ahí poco a poco van aprendiendo. Entonces, vemos el impacto que ha tenido este programa acá en este corregimiento. Es algo muy lindo, muy gratificante y los mismos docentes de las instituciones manifiestan que llegó en buena hora, ya que estos niños no tienen una pelota de fútbol, no tienen un celular para divertirse en sus momentos libres. Lo único que tenían era el río para bañarse. Y yo que llegué con Confenalco con todos estos materiales, 300 libros de lectura, donde también les quiero contar que no solamente llegan los niños, sino que también llegan los padres, los abuelos, los tíos, y además personas que no son de acá, del corregimiento, cuando vienen a visitar también aprovechan este maravilloso espacio. ¡Gracias por ver el video!